Traté de hacerlo mejor, ya a fines de febrero me vuelvo para España si Dios quiere y empezar los entrenamientos que a fines de abril comience el campeonato que va a ser de 7 carreras, va a ser de 7 fechas con 9 carreras porque va a haber carreras que se corren en dos mangas que bueno, eso va a ser bastante interesante también para los pilotos y los equipos Por último, Ezequiel, ¿qué opinás de que se ha bajado el MotoGP aquí en Argentina? Bueno, yo en España ya lo venía viendo hace un tiempo La verdad que a mí parecer y como de muchos pilotos que están afuera me parece un poco raro que el MotoGP hace años que tiene 18 fechas y que hayan hecho un lugar extra para Argentina haciendo así la fecha número 19 Está bien, es solamente una fecha pero cuando vos lo pones a ver a nivel de equipos oficiales como Honda, Yamaha, Ducati, lo que sean son cifras millonarias las que se tienen que mover para mover todo para otro país, para otro continente y que lo hayan hecho, yo creo que hay un interés muy grande de parte del gobierno argentino como de parte de Dorna Sport que son los organizadores de MotoGP yo creo que no se ha hecho por una cuestión bueno, la cuestión no había que todos saben y dicen que es la cuestión de Repsol de los problemas que han tenido con YPF Repsol es el patrocinador principal de MotoGP y tiene el equipo más importante que es el de Honda y bueno, se hablaba mucho de que Repsol no estaba con intenciones de venir ni de presentar ninguno de sus pilotos pero se ha hablado también de una posibilidad del 2014 se ha hecho un circuito fantástico por lo que he visto, hotelería y todo lo que se necesita así que yo no creo que ese vaya a ser dinero que se gaste en mano más allá que no se haga, yo creo que para Argentina es espectacular tener un autódromo de ese nivel porque lamentablemente hoy no lo tenemos en su época habrá sido el autódromo de Buenos Aires que por desgracia yo no veo gente que se preocupe por mejorarlo o como en muchos otros lugares, no es cierto, ni darle actividad imagínate que un circuito de España los 7 días de la semana está con actividad y con equipos de Formula 1 probando, con equipos de MotoGP, con equipos de lo que sea pero siempre hay mucha gente girando y vos vas, por ejemplo, no sé, a un circuito de acá de la provincia de Córdoba y vos ves que solamente un fin de semana hay alguien entrenando y la verdad que yo que viví, que estoy viviendo los circuitos del exterior hay una gran diferencia por lo cual los pilotos de acá de Argentina no llegan a salir